Dios es noticia e informe. El pasado 27 de septiembre llegó a la parroquia de la Asunción en la ciudad de Puebla la carrera de Antorcha Guadalupana, que está cumpliendo 20 años desde su inicio y que busca llevar paz y esperanza a las familias de nuestros hermanos migrantes para construir un futuro mejor. La recibo, recibo esta antorcha guadalupana de la fe, la llama de la Virgen de Guadalupe, que tanta esperanza ha llevado a muchísimas comunidades. Y la recibo aquí en esta parroquia de la Asunción, la parroquia donde estuvo el padre Gustavo Rodríguez muchísimos años, que además de acompañar a muchas de estas comunidades que, bueno, sufren esa separación con algunos seres queridos, con muchos de nuestros hermanos, les traiga consuelo, fe, esperanza. Los participantes de dicha carrera llegaron con entusiasmo, fe y alegría a la parroquia donde los esperaba el padre Manuel Romero Cajigal, coordinador diosesano de la Pastoral de Movilidad Humana, quien ofició la Santa Misa por los migrantes. Ofrecemos esta misa, especialmente en acción de gracias y también como súplica, petición, para que el Señor llene con su bendición, con su amor a todos, a todos nuestros hermanos migrantes, también a todas las familias de todas las comunidades que han vivido este fenómeno de la migración, que alguno de sus seres queridos está en Estados Unidos o en otros lugares. En México, pues ha sido ya de hace varias décadas, pues es el paso de muchos hermanos que buscan esta opción. Y no son también pocos los mexicanos que actualmente viven ahora en Estados Unidos. Esta antorcha guadalupana salió de la Basílica de Guadalupe el 4 de septiembre y recorrerá nueve estados de la República Mexicana y 14 de Estados Unidos. En lo que va del año 2022, han ingresado en México más de 1.275.000. Y solo en abril de este año fueron 230.000 migrantes, la cifra más grande en 22 años, desde el año 2000. Además, las condiciones en las que viajan la mayoría son infrahumanas y peligrosas. Por ello, la dimensión de movilidad humana de la Arquidiócesis de Puebla, por medio de sus tres albergues, seguirá comprometida en ayudar y proteger a nuestros hermanos migrantes, ofreciendo aproximadamente 800 comidas semanales, hospedaje, ropa y atención humanitaria. También, por medio de la Pastoral del Turismo, promoviendo a los pueblos originarios de nuestro Estado, facilitando que muchos turistas nos visiten y conozcan la riqueza cultural y de valores en cada una de estas comunidades. De esta manera, queremos ayudar a que los jóvenes puedan encontrar oportunidades de trabajo sin tener que emigrar a otros lugares.